El día de hoy estamos con Sebastián Triana arroba bombito Un youtuber, ya no youtuber, un influencer, instagramer, tiktoker Pero su contenido se basa en foodie, en viajes y constantemente se va renovando Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, bienvenido Hi people, ¿cómo están? Mira, me llamo Bombito Bueno, me llamo Sebastián, pero me dicen Bombito Y eso también, hay que hablarlo en algún punto Porque ese nombre también es realmente reciente Pues en redes, siempre salían redes como Bombito Y no me gustaba que me dijeran Bombito Y ahora soy Bombito ¡Anda! Pues quisiera que iniciáramos un poco con tu vida Porque siempre se cree el mito de que los que trabajan en redes sociales no estudian Y simplemente aparecieron de la nada Confirma el mito Espera, es que estudiar es relativo en Colombia y en Latinoamérica Porque una cosa es que aquí siempre te piden un cartón Pero otra cosa es que gracias a las metodologías internauticas Tú estudias de manera empírica Sí Bueno, les voy a contar Yo estudié en el colegio, ya tú sabes, desde transición a 11 En el mismo colegio, toda mi vida siempre estudié en el mismo colegio Yo me graduó y pues en ese momento de mi vida mi mamá había fallecido Yo estuve como dos años becado en el colegio Porque era privado, pero me querían mandar a un distrital y yo jamás ¿Cuántos años tenías? Cuando mi mami murió yo tenía 14 años 14 años, esto es algo que casi no hablas mucho, pero al mismo tiempo sí lo hablas Como que sí y no Como que medio, medio Y es una persona que te siga realmente en redes, lo sabe Exacto, mi mami murió Esa es otra historia también muy larga, después la hablaremos Mi mami murió, entonces como que en el colegio dijeron como pues yo no tenía papá Mis hermanos me dejaron ahí como a lo maldita sea Y dato importante, yo aguantaba mucha hambre, en serio aguantaba mucha hambre Porque a mí me tocaba reunir moneditas para comer té con pan Yo siempre dije como quiero algo donde a mí me inviten a comer Yo solo pensaba eso, yo solo que me inviten a comer Entonces siento que por eso ahora soy como lo que soy Entonces yo empecé a trabajar en el colegio Intenté meterme a la universidad, hacer medios audiovisuales Duré un semestre porque la carga emocional, psicológica fue horrible Y dije como no, de acá no soy Me retiré, solo hice un semestre medios audiovisuales que no aprendí nada porque ya sabía todo lo que me han enseñado En el colegio No, porque cuando mi mami murió yo me compré una cámara Y yo tomaba fotos, yo inicié como fotógrafo A los 14, casi 15 Entonces sí, a los 15, 16 yo empecé como fotógrafo Así a tomar fotos por allá, que eran los bautizos, a las primeras comuniones Y lo que llaman BBC Es la primera vez que escucho esto Bautizos, bodas, cumpleaños Como fotógrafo Bueno, como que pasó por todas mis crisis emocionales horribles No me sentía apoyada para estudiar Aparte yo pagaba mi semestre en el trabajo donde trabajaba Salía a las 5 de la tarde en Suba hasta el centro y tenía clase a las 6 Entonces no llegaba Me decían, no, no llegara el patito feo de la universidad Entonces yo dije como, ni chet, me va a retirar Me retiré, ya estaba cansado del trabajo donde estaba Porque yo sabía que merecía algo más Tomé la decisión de renunciar y fue así como Voy a renunciar Y fue como, ¿y por qué? Y tiene otro trabajo y yo, no, pero voy a renunciar Y ahí hablé con una persona que manejaba como temas deportivos fotográficos Entonces yo empecé a ser como el director de fotografía Y ahí aprendí más de fotografía y llegó la pandemia Entonces en la pandemia, chavo trabajo Me había acabado de independizar Me había ido al apartamento, estaba pagando arriendo Horrible, Dios mío ¿Cuántos años tenía? Ahí tenía 19, acababa de cumplir 20 años O sea, durante 4 años Porque aunque aquí, ¿cómo lo ven? Él es joven Sí, empecé a trabajar a los 17 Me retiré, ahí conocí a Boto Que Boto ha sido como mi tutor y mi maestro En la parte de edición de videos Te amamos, Botone Yo me quedé sin trabajo Él me dijo como, edítame y tómame las fotos a mí Pero yo no sabía editar Entonces él fue el que me enseñó a editar Boto es muy exigente y muy riguroso en la edición Confirmo Tú has trabajado con Boto editando videos Pero también ha sido un maestro para mí O sea, gracias al tipo de edición que él hace Yo aprendí mucho Un aprende mucho Porque no solo lo básico como hacer cortes Y eso, sino como frames Y aparte Boto editan en Premiere Yo me acostumbré a editar en Premiere ¿Dónde editabas? En Movie Maker Ok Yo aprendí a editar en Premiere Pero ahorita yo edito en Final Cut No, yo amo Premiere Yo amo Final Cut Escriban en los comentarios qué team son Como que ahí empecé a editar videos Después empecé a hacer TikTok Pero como todo el mundo hacía TikTok O sea, ¿tú cómo hacías tus TikToks? No, aparte que yo tenía un celular más feo Yo tenía ahí un Moto G Es importante hablar que Cuando eres influenciador El equipo que manejas Tiene que ser de muy buena calidad Tal vez un celular de baja gama O de media gama No funciona tanto Por la interfaz que tiene una red social Que tiene que verse fluido Es muy lento Entonces como que Obviamente sí se puede hacer Porque hay mucha gente que graba Con otros celulares Pero uno se limita mucho también a eso En ese entonces empecé a conocer Influenciadores A Pisha, Laura Como toda esa gente así Con su super iPhone Y yo era como Quiero un iPhone Y yo no tenía plata Para comprarme un iPhone No, es que nosotros venimos de abajo Somos unos guerreros Nosotros no somos de cuna de oro Exacto Entonces yo como pude conseguir Comprarme un iPhone Que era como LCD segunda generación Que es así un iPhone chiquitico Y ahí empecé a hacer videos Pero bueno Ahí ya fue otra parte De donde me metí a los videos Estamos hablando de mi estudio Yo no tengo una carrera Universitaria profesional Aparte que mi proyecto de vida Fue de por qué no estudiar Pero era como Si en verdad tú querías estudiar Lo que pensabas en el colegio Que quieres estudiar No sé Yo antes pensaba que Quieres estudiar comunicación social Nada que ver Medios audiovisuales Nada que ver Y ahorita con todo esto Siento que me gustaría hacer algo Como por publicidad digital Estrategia O sea Si es considerado Estudiar como Para terminar algo O un cursito Un cursito No es que yo no me veo Pero tipo ¿Tipo en qué? O sea Como un curso En estas plataformas Como Doménica No me gustaría Me gustaría como Ir a sus cursos Que hacen como también Las universidades Como diplomados Y esas cosas Pero no me veo haciendo Una carrera de 5 años Ok Y no siento que ya Mi estilo de vida No está para eso Perdón Y es No sé si fallaste Porque es una nueva Modalidad de estudio Sí O sea Al final Estás aprendiendo algo Todos están pensando Seriamente Si estudiar una carrera Universitaria Obviamente Para algunos aspectos Puede ser muy bueno Pero siento que nosotros Somos como muy creativos Estar así pensando De ya para ya Y es que este tipo de carreras Para mí la carrera universitaria Te da dos cosas Uno El título Porque para aquí En Colombia Es como Necesitas una carrera Y necesitas tu diploma Y la número dos Es la gente que conoces Y es como El conocimiento Que puedes compartir Con esas personas Pero como tal Una carrera universitaria Depende de lo que quieras hacer Ahí se ve ¿No? Porque yo estudié también Comunicación Pero yo no estoy En un medio de comunicación Como los famosos Yo estoy ahora En las nuevas alternativas Digitales En el periodismo digital Hay mucha gente No estoy estudiando Como ingeniería ambiental Y esas cosas Y están haciendo Otras cosas totalmente Aparte Están metidos en redes Con un nuevo emprendimiento Y todo eso Es cierto Siento que llegamos A conquistar el mundo De los tiktokers Pero es cierto Si tú vas a estudiar No sé Tienes ganas De estudiar medicina Tienes ganas De estudiar derecho Pues o sea Y obviamente Necesitas la carrera universitaria Pero si tu sueño También es como Lo que nosotros Estamos haciendo Un poco Porque esto no es Para todo el mundo No a todo el mundo Le da como La chisla Que es muy desmeritado El tema de los influenciadores Es como Ay yo puedo coger un celular Y hacer videos Hágalo Hágalo ¿Por qué no está haciendo videos? ¿Por qué no tiene millones? Amigos no Pues bueno Yo no llevo tanto tiempo Yo llevo dos años Pero han sido dos años Mírame Así ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 23 años 23 Pues bien cumplidos O sea entonces A los 19 años Empiezas a conocer A los influenciadores Sí Pero entonces El primero que conoces Es Voto Y empiezas a trabajar con él Y ahí es cuando Él te lleva a eventos O como haces tú Para ser amigo Y conocer otros influenciadores No Es que es diferente Porque Voto es youtuber Vieja escuela Si me entiendes Entonces yo Influenciadores que conocí Por Voto como tú Youtuber Como Alejo Juan Pablo Es importante aclarar eso Y de hecho Los invito a ver La entrevista que hicimos Con Nancy Porque dijimos Muchos sobre los youtubers Vieja escuela Y la nueva generación De tiktokers Exacto Entonces no es como Nueva generación de youtubers Porque ya no hay youtubers Nueva generación Si no somos los tiktokers Yo sí conocí como A varios influenciadores Por Voto Pero no generé como Un vínculo O algún tipo de relación ¿Sabes? Porque empezando que no sé Que yo siento que hay muchos Que están como encerrados En su burbujita De somos youtubers Influenciadores Conocidos No podemos hablar con cualquiera Y yo soy como Ah Si lo sentiste Sí Oye Yo pensé como que Ibas a decir Que estamos en su burbuja Y yo también estoy ahí Pero de que A mí me cuesta mucho Dejar youtube Pero entonces digamos Hay personas como tú Que se les facilita O les da igual Relacionarse con tiktokers Yo siento que para muchos Cuando eran youtubers Les cuesta Ahorita sí se está viendo Pero antes les cuesta Mucho relacionarse con tiktokers Porque no lo veían Porque no lo veían tan serio Lo veían como Una red que se va a acabar Exacto Entonces era como Ayme Entonces yo empecé a hacer Mis contactos Pero por aparte Yo empecé a conocer A la gente de tiktok A Pish A Laura A Maleja Así Como que yo me empecé A hacer como mi parche De tiktok Y voto muy en su parche De youtube Obviamente conozco Muchas personas de youtube Por voto Pero con ninguna Tengo un vínculo Así como Oh no he grabado Hasta ahora Sí Como que sí No ha sido así como esto En cambio todo el tema De los tiktokers Como Sebas Moreno Maleja Como todo ese como Pero Sebas Moreno Bueno sí es tiktoker ¿Verdad? Sí Él se relacionaba con los youtubers Pero le tomaba fotos Pero no era como Y siento que ahorita Se merece todo lo que le está pasando A Sebas Moreno Pues todo su boom Que tiene Sí, sí Mira que ahorita hablaremos Un poco de los booms Que hay en redes sociales Porque Eso es algo que tenemos que hablar Sobre el contenido De cómo creces Y luego cómo tienes que renovarte Y demás Pero bueno Entonces conoces A todos los tiktokers ¿Y en qué momento decides? Yo también puedo hacer eso Ah ok Entonces bueno Yo he sido una persona Que estoy acostumbrada Pues mi mamá murió Cuando yo estaba muy chiquito Y fue como si me hubieran tirado Así a la vida Como sobreviva como pueda Entonces yo estoy acostumbrado A que siempre tengo que estar Haciendo algo Para comer Para vivir Para esto Yo sabía que quería ser independiente Yo quería poder vivir en un apartamento Algún día comprarme un apartamento Y todo eso Entonces con Voto Aprendí más que como El tema de las redes sociales Como lo lindo que se ve El detrás de lo que es de redes sociales Importante Aprendí a entender como un poquito más El algoritmo de Instagram Aprender a entender como un poquito El algoritmo de TikTok Que igual Siento que eso uno Siempre lo está estudiando Porque siempre cambia Entonces uno siempre Tiene que estar ahí metido Viendo todo eso Y ahí llegó Paula Daza Que es una chica Que también ahorita está Como en redes Y le empecé a manejar Las redes a Paula Daza ¿Cómo llega ese encuentro? O sea Porque yo no le suelto Mis redes sociales a cualquiera Porque ella hizo una historia Como necesito un fotógrafo Para una fiesta Entonces yo era fotógrafo Yo como bueno Pues lo voy a escribir Entonces como que Ahí lo negociamos Salió re bien Yo fui Como que hicimos click Ella me contó Que estaba como En sus redes Y todo eso Que no podía crecer Bla 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 Yo no había manejado redes Pero le dije Como pues intentémoslo Obviamente por un valor Súper bajito Creo que es muy importante También aclarar Que Bombito O Sebas O Triana No quiero decirle Es muy importante Que sepamos Cómo tú Simplemente Vas y te lanzas Al ruedo Porque hay personas Que tienen mucho miedo De decirle a alguien Intentémoslo Ay no sé Tipo alguien Que yo conozco No voy a decir quién Pero Es una persona Que a mí me gustaría Que también se lanzara Un poquito más al ruedo Pero tipo es como No pero es que yo No sé hacer eso Mejor que se consiga Alguien más Exacto Tú te lanzas Y tú aprendes A nadar en el agua Porque es que yo siento Que obviamente Es muy importante Uno saber Lo que va a hacer Pero siento que En el proceso Uno también aprende mucho Yo dije como bueno Hagámoslo que yo no sé qué Entonces empezamos La cuenta de Paula Tenía 40 mil seguidores Eso fue en septiembre Y me dijo De aquí a diciembre Quiero tener 100 mil seguidores Yo dije como marica Eso está casi que imposible Intentémoslo Hicimos estrategias Hicimos de todo En dos meses 120 mil seguidores Con la red de Paula A ver Regálanos Cuatro tips De esa estrategia Que empezaron a utilizar Para ese momento Porque las redes sociales Estaban bien así Ella tenía en su momento El tema de gomelitos malcriados Que era como un personaje Gomelo Pero tenía muy buenas vistas Pero la gente La relacionaba con algo malo Entonces yo le dije Hay que bajarse de eso Y que conozcan Como la verdadera Paula Porque pues Paula No es así Y esa estrategia Cuando ella se bajó Del personaje Y contó Por qué se bajaba Como de ese proyecto Las vistas Le llegaron a 90 mil vistas Las historias Un montón Entonces yo siento Que uno tiene que aprender A jugar también Con el morbo de la gente Sonará feo Pero es verdad Si quieres crecer En este medio Entonces Sí, verdad O sea Esto es tan relativo Porque hay personas Que no utilizan eso Igual crecen Pero 100% creo Que es necesario Causarle el interés Al público Al consumidor Exacto Porque te quieren ver a ti Y no de todo lo que hay En las plataformas Digamos Paula Es una persona Que no nació En cuna de oro Pero su familia Tiene una historia También muy cerda Que salieron adelante Y pues Paula Tiene como muchas cosas Que las demás personas Quisieran tener Tiene sus carros Último modelo Sus fincas Todo eso Entonces empezamos a hacer Como vamos a mostrar La finca Pero entonces Mandamos a la gente A Instagram Si me entiendes Como todas esas cositas Así Y ya ahorita Paula Está montada en redes Y tiene como 400 mil seguidores Pero ya O sea Tú los ayudas Dejamos a trabajar Porque siento que también Llega un punto Donde uno dice Como es mejor llegar hasta acá Para no dañar O terminar en términos malos Porque igual la gente Las redes Todo es un medio muy tóxico Entonces como que Uno también tiene que aprender A decir como Hasta acá llegamos Y ya Como que también aprenden A manejar sus redes No es lo mismo Tener una cuenta Donde te ve 5 mil personas A que tener una cuenta Que te está viendo 50 mil personas Entonces ya uno También se vuelve Como muy celoso Con sus redes Entonces uno prefiere Empezar a manejar sus redes Así empecé con Paula Y manejaba como Otras cuenticas por ahí Yo le ayudaba a hacer A Oto como ideas Estrategias así Y Oto siempre me dice Como marica Tú tienes unas estrategias Muy buenas Que yo no sé qué Entonces un día me senté Y dije como Si yo lo puedo hacer con ellos Imposible no lo puedo hacer conmigo Y mira ¿Eso qué año fue? 2020 Eso fue 2019 2020 Para empezar 2021 Donde estábamos en pandemia Y todo eso Porque yo me metí a redes Cuando nos empezaron a dejar salir A la pandemia Porque empecé a hacer videos Como que no sé Comprando una panada Comprando un tabaco Eso te iba a preguntar ¿En qué empezaste a hacer? O sea Dices Me lanzo en redes ¿Con qué iniciaste? Yo dije como Si me voy a tirar a redes Tengo que hacer un contenido De valor Entonces Empecé probando dulces Pero no sé Como probando un bocato Marica la gente ya sabe Que sabe un bocato Si me entiendes Entonces como que la gente Ya conoce qué es eso Pero mis videos pasaban De tener como 100 vistas A tener mil vistas Y era como Marica Así súper viral Entonces como que Uno ya va viendo Qué le gusta a las personas O sea Tú tuviste que probar muchas cosas O qué temas probaste Y ya No Yo empecé haciendo videos De bailes De bailes De esas cosas Como comedia Todo lo que estaba pegado A la pandemia Yo hacía ese tipo de contenido Pero no como con el fin De querer ser una estrella popular En TikTok No Cuando yo dije Me quiero meter a TikTok Empecé con el tema de la comida Empecé con dulces Pues como Marica Uno come todos los días Entonces yo grababa mi comida Todos los días Que si compraba una empanada Que si compraba una lechona Que si compraba un perro Si todo eso Y era como a domicilios A la gente le gustaba mucho ese contenido Y algo que me gustaría saber Es que en muchas ocasiones Tú sí te muestras Pero ¿No te daba miedo Mostrarte en redes O cómo empezaste a hacer ese cambio De Me voy a mostrar Pero también voy a mostrar la comida Y voy a hacer un boceno En Instagram Yo empecé a hacer historias Marica Pues es que uno aburrido En la pandemia Uno qué más hace Entonces yo empecé a hacer Como videitos así Hablando a la cámara Uno siempre se ve horrible Uno decía como Marica Pero como que Ahí me solté Entonces cuando ya Pasé a TikTok Y yo todos mis videos Los hacía directamente Desde TikTok Yo no editaba nada Yo así Vamos a hacer esto Blablabla Me criticaron mucho Horrible Porque ahí fue cuando Me pinté el cabello Después lo tenía En un mono horrible Que me lo habían quemado Entonces fue como Debería raparte Debería calvearte Que yo no sé qué Blablabla Pero entonces a mí No me afectaron tanto Los comentarios Porque yo ya había hablado Digamos como con ustedes Como el tema del hate El tema Y yo era como Marica pues si hablan Eso me funciona a mí Yo siempre lo he pensado Así como Entre más hables Más me sirves Entonces Yo le explicaba mucho La lengua Era como no sé O sea Si para mí comprar Una empanada de 5 mil pesos Está bien en ese momento Pero hay personas Que yo entiendo Que no tienen Y era como Una empanada de 5 mil Que yo no sé qué Entonces era como Creen que me robaron Creen que esto Entonces yo empecé A generar así como Esa interacción Porque la gente decía Como no eso está muy caro Eso está muy barato O lo tumbaron O se lo robaron Que yo no sé qué Entonces como empezó A ser contenido de comida O sea tip aquí súper bueno Es lograr que la gente Te comente Interactuar con la gente O sea siento que Eso es lo más importante No sé Si tú vas a subir un video Que la gente te comente Decidió como tú Sacarle la opinión a la persona Y así fue como Mis videos empezaron a subir Entonces yo empecé A tener videos con 10 mil vistas Un video me pegaba A 100 mil vistas Y era como No lo puedo creer Así Pero entonces yo me metí Al tema del foodie Sin saber que era foodie Sin saber que había Una categoría que se llamaba foodie Porque nos dejan salir De la pandemia Yo hago videos a los restaurantes Yo solo iba a McDonald's Y eso era con tu plata KFC Sí todo con mi plata Porque yo nunca iba a un restaurante Como temático o algo así Aparte porque tampoco Tenían los recursos Como que salíamos Y si era con tu plata En que estabas trabajando Ahí estaba trabajando Editando videos Editando videos Ese era mi único ingreso Hashtag los que editan los videos Era mi único ingreso Y yo con eso Puedo acabar riendo Y todo eso También yo aprovechaba Como si alguien me invitaba A almorzar o algo así Yo sacaba videos De eso Porque O sea no tenía la plata Para yo decir Como voy a ir a grabar A este lugar Hermoso Recursivo Ajá Y que la gente piensa Que a mí Desde el día uno Que empecé a hacer videos Me empezaron a invitar A los restaurantes Jamás pasa eso O sea que ahorita Sí te invitan Y me pagan Por ir a la restaurant Y la gente piensa eso Entonces es como Bueno sí Entonces así Inicié Y después descubrí Un grupo en Facebook Que se llamaba Foodies Y yo que es Foodies Entonces me puse a ver Igual que era Foodie ¿Te llegó así el grupo? Sí como esos grupos Señales de Dios Como esos grupos Que tú estás No sé si tú alguna vez Estás como en esos grupos Como influenciadores Bogotá O cosas así Sí 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 Se salió como un grupo De influenciadores Foodies Y yo como ¿Qué es esto? Porque era de comida Empecé a investigar Y eran las personas Que hacían contenido De comida Pero entonces los Foodies Que estaban en ese momento Estaban en Instagram Y siento que No tenían el reconocimiento Que tienen ahorita Eran cuentas muy chiquitas De personas Que les gustaba salir a comer Pero ya Yo dije como Wow Pero los Foodies Generalmente nunca se mostraban a ellos Sí por eso te hice esa pregunta Porque tú te muestras Entonces ellos lo que hacen Es como mostrar el plato Y pero yo lo vi Y a mí me parecía Que era como un perfil De un restaurante Entonces yo decía No yo quiero que yo El contenido que haga Me reconozca por mí O sea como Porque soy bombito Puedo ser un Foodie Pero soy bombito El que hace el contenido De comida Otro tip ahí importante Es darle tu contenido De valor a eso Que te gusta O sea tú le diste Tu propio estilo A esa categoría Y los Foodies Eran muy elaborados Eran o sea ya no Es que siento que Cambio el contenido Porque antes Más que todo eran fotos Porque no eran reseñas Como en videos Sino como en fotos Entonces eran así Las fotos súper bonitas Todo eso A mí eso me parecía tan harto Entonces dije como Voy a seguir haciendo mis videos Como probando comida Pero me voy a arriesgar A ir a otros restaurantes Entonces empecé a tener Vistas de 20 mil 25 mil Uno ya se va dando cuenta Que le gusta a las personas Ya empecé así A hacer videos Y ya de un momento a otro Empezaron a Como restaurantes A decirme como Hola mira Es que vimos tu contenido Nos gustaría enviarte algo Que yo no sé qué Y yo En este momento Tú tienes como Otros referentes Porque a ver Yo sé que no hay Muchos foodies Pero hay unos Que están bien posicionados Steward G Miren Steward Yo llegué a TikTok Antes que Steward Guau Sí Yo hacía contenido No parecido Porque Steward Es muy Toxy Tour Pero yo hacía contenido Como de empanadas Salchipapas baratas No tan metido allá Que mucha gente Me empezó Como a comparar con Steward Así te pasó Sí Porque decían como que Mi contenido era muy parecido Pero entonces yo era como El gomelo Y Steward era como El nea que no le importa nada Y va y todo esto Porque él sí va a unos sitios Exacto Y Steward supo jugar También con lo que te digo Como con ese morbo De que no cualquiera Se mete por allá A esos Lo despegó Y de una Salió adelante Como que mi proceso Ha sido como No puedo decir lento Pero pues tampoco Tan grande como el de Steward Es que Steward la rompió con eso Sí, 100% Pero digo porque Para mí es un referente grande Sí, pero entonces Ponle cuidado Yo me atrevo a decir Que de pronto yo fui Uno de los primeros foodies Que llegaron a TikTok Porque estamos hablando Hace varios años O sea, recuerda Porque, ajá Hace como dos años Porque es que El boom de TikTok Ha sido relativamente nuevo Sí, más o menos En pandemia A finales también Y antes TikTok Era solo tendencias Baile, comedia Y empezaron a llegar Los contenidos propios Como de crear Mi propio contenido Sin llevarme cuenta Fui como uno de los primeros tiktokers Y por eso Yo tengo como una De las cuentas más grandes De foodies Así En TikTok Como no teniendo Como reconocimiento Ya en otras redes Hay varios foodies Que tienen muchos más números En Instagram que yo Pero yo tengo muchos más números Que ellos en TikTok Porque es que yo me creí Fue en TikTok Entonces muchos Lo que hicieron los foodies Fue pasar de Instagram A TikTok Eres una de las pocas personas Que conozco Que inicia haciendo comida Y sigue haciendo comida Pero aún así Estás transicionando Cuéntanos eso Eso de los viajes Sí O sea, por ejemplo Yo, que tú sabes Que yo soy youtuber Viaja a escuela también Entre comillas Pero yo hacía retos Sí, es que O sea, mi contenido es de comida Y a mí me gusta hacer Contenido de comida O sea, si yo voy a hacer Algo de bromas Bailes Algo así De pronto en algún día Lo llegaré a hacer Porque me tengo que renovar Pero mi contenido es de comida Y a la gente Le gusta verme descomiendo Le gustan las recomendaciones Que yo hago Inicio haciendo las recomendaciones De los restaurantes Y llega un punto Donde tú siempre quieres más Digamos, si tú tienes videos Con 50 mil Tú quieres videos con 100 mil Claro Si tú tienes videos con 100 mil Quieres que tus videos Lleguen al millón Entonces yo siempre pensaba ¿Cómo voy a hacer Para que eso pase? Entonces empiezo a hacer Las recomendaciones Me quedé mucho tiempo Me quedé casi un año Haciendo solo recomendaciones De restaurantes Porque yo decía Como soy un foodie Solo puedo hacer Este tipo de contenido Tú crees que solo podías O sea, te encasillaste Otro tip ahí No encasillarnos Porque a mí también A veces me pasa como No, es que yo no puedo cambiar A hacer otra cosa Yo no puedo hacer otra cosa Porque ya soy esto Lo que empecé a hacer Fue, pues Marica Yo soy de la generación De los espectadores Que vean YouTube ¿Sí me entiendes? Es como si nosotros Fuéramos como Sus seguidores que crecieron Y ahora están haciendo contenido Sí, no son Yo lo que hice Fue como coger esas ideas Que estaban en YouTube Y meterlas en TikTok Era arriesgado Porque Marica TikTok es una aplicación Muy celosa Con el contenido Con todo ¿Empezaste 24 horas Comiendo? Yo empecé Pidiendo lo mismo Que la última persona Ah, ok Entonces empecé a hacer Videos así Y a la gente le encantó eso Entonces ya tenía Vistas de 500 mil De 800 mil Y yo era como Para mí un video Me llegara de 10 mil likes Yo era como Oh por Dios No lo puedo creer Entonces pues ya como que Uno se cansa de hacer El mismo contenido O pues a mí me pasa Cuando yo saco algo Ya estoy pensando En qué va a ser lo siguiente ¿Qué voy a sacar? Después de eso Empecé comprando El móvil Que la última persona Aquí Primicia ¿Real o no real? Lo dejamos ahí A veces sí A veces no O sea igual Es como las cosas Que vemos en Facebook Es como contenido Es entretenimiento Exacto Y es como YouTube O sea Ustedes no crean Un video como de Reto Ay perdí 7 veces No Es entretenimiento Obviamente Empecé a hacer eso Ahí me metí Como a los viajes Con ese video A la gente le encantó Esa vez Como que dije Como comprando El mismo etiquete Que la última persona Me iba para Cali Obviamente no dije Para dónde iba Y mandé a la gente A Instagram A ver Pero tengo una pregunta Clave Porque también lo hablaste Al principio Y es el tema Del algoritmo Yo quiero saber Entonces Cómo sucedió eso Porque cuando TikTok te encasilla Porque uno Uno se encasilla Pero TikTok También te encasilla Y cambiar O sea dices Como estoy hablando De comida Y ahora voy a hablar De viajes No siempre va bien No sé Siento que fue la de Dios Siento que esas cosas Cuando uno se reinventa Y prueba algo nuevo Uno es como Voy a subir este video Uno no sabe Si le iba a ver bien Si le iba a ver mal Entonces es como A la gente le gustó Por lo mismo polémico Como para dónde irán Entonces mucha gente Empieza a comentar Que no Que sea para Cartagena Que sea para México Que yo no sé qué Que lo habla Mandó a la gente A Instagram Y esa vez La primera vez Que las vistas Me llegaron a 15 mil Vistas por historia Y yo tenía Y yo tenía como 20 mil seguidores Eso es un montón O sea estás llegando Prácticamente al mismo nivel De los seguidores Exacto Pero entonces La gente no se quedaba conmigo Solo iba a ver Pero no me seguían Ni nada Igual yo me fui para Cali A hacer contenido de comida En Cali Entonces seguí haciendo Mi mismo contenido Pero vi que a la gente Le gustaba el contenido Que yo hice como de viaje Después me fui como para Cartagena El último que hice Me fui para San Andrés ¿Y esos viajes qué? ¿Quién le paga esos viajes? ¿Dónde está el Sugar? ¿Esos viajes me los pago yo? ¿Por qué? Diga yo soy mi propia Sugar Exacto Aparte que esto es como Invertir O sea yo siento que uno Tiene que invertir Invertir Dinero En esto para de pronto A futuro ver Más dinero Yo aún sigo pagando Restaurantes Y me gusta Todos los viajes Me los pago yo Todo eso Por ahora Sí No es que estén negociaciones Con B Que juego Beba Easy Fly Ahorita yo lo pienso ¿No? Como yo le invierto Un millón de pesos A irme a hacer un viaje Y hacer un contenido Y si a la gente le gusta Y pega A futuro Eso me va a representar Campañas Marcas Vistas Porque siento que las vistas Es lo que te genera a ti Para hacer digamos Las reseñas de los restaurantes Y que confíen en ti Para que llegue Y todo eso Pero entonces ahora ¿Ya te cansaste también Un poquito de los viajes? Pero es que yo no puedo viajar Todos los días Claro Ahora Empecé a hacer 24 horas comiendo Empecé haciendo como 24 horas comiendo En la panadería 24 horas comiendo comida mexicana Cosas así Y a la gente le encantó Entonces eso fue como el bomb Y yo como Oh por Dios Entonces la misma gente me pedía Que lo siguiera haciendo Entonces yo dije como Voy a brechar mis contactos Entonces hice un video de 24 horas comiendo Como Domelipa El video la rompió Llegó a 3 millones de vistas Y yo como Oh por Dios Hice otro Como Kimberly Loaiza también El millón de vistas Y yo como Y eso es muy youtuber Exacto Entonces yo lo que hice O sea tú no has tenido necesidad Tampoco de hacer colaboraciones No O sea no sé Digamos si yo voy a grabar Un video contigo para TikTok ¿Cómo lo vamos a grabar? Si me entiendes Como Grabo comiendo Si me entiendes Pero no es como Hola a todos Vamos a hacer una colaboración Entonces yo lo que hago Es mucha gente dirá como Ay se está aprovechando Esa imagen que yo no sé qué Pero les estoy dando contenido Entonces como que Cojo a las estrellas de TikTok Y hago eso Que ya son reconocidos en TikTok Pero me dan exposición a mí En la primera colaboración Que puede decir que se dice Que la como de a mi manera Fue con la de Ami Que fue como Mándame un video De cómo estás comiendo Y yo hago Lo que tú me digas El video 6 millones de vistas Y yo como Entonces después la hice con voto Y también el video Tiene como 800 mil vistas Obviamente hay videos Que les va bien Hay videos que les va mal Igual también Depende también una persona Tipo No podemos comparar tantos números Porque ahí Kimberly Loaiza 100% va a ser mucho más famosa Que Ami Rodríguez Pero Al de Ami Rodríguez Le fue mucho mejor Porque salía él Exacto Y ahorita estoy como En eso Pero entonces ya Estoy pensando como Nuevas ideas De qué voy a hacer Con mi contenido En una parte nos dices Que la gente iba a mirar Tus historias Pero no te seguía ¿Cómo lograste eso? Yo conozco varias cuentas Que tienen muchos seguidores En TikTok Pero es que el público De TikTok no es fiel Y es diferente Y es diferente Pero en Instagram Se van allá Porque en verdad Genuinamente se interesan por ti Siendo mañoso No Aquí vienen Mañas de bombita Y digamos que a mí Lo que me ha generado Más seguidores en Instagram Son los viajes Digamos yo fui a Medellín Y llegó Pipi y John Que son unos amigos Allá antes celebramos Como un cumpleaños Hacimos al parque de las aguas Hay muchos lugares Que uno no conoce Y gracias a las redes Uno los conoce Y la gente se anima A ir a guardar Entonces el video Tuvo 3 millones de vistas En Instagram En TikTok Ah ok Pero entonces siempre hay gente Que es como Son estrategias Y así es como Yo trabajo Yo no digo dónde es Entonces yo les muestro el parque Pero yo no les digo dónde es En TikTok no dices Ajá Entonces yo les digo Como si quieren saber En mi Insta Les dejo toda la información Hay mucha gente castrosa Morra Fastidiosa Que es como Dices del parque de las aguas En Medellín Entonces lo que yo hice Dato Anótenlo Filtrar los comentarios Entonces yo filtro los comentarios Para que las personas No puedan comentar el nombre En las herramientas En las configuraciones de TikTok Pones esa palabra Parque de las aguas Así O Insta Porque la gente es como Ay para que ir a seguirlo A su Instagram Solo quiero seguirlo A su Instagram Y sí Porque no es que eso es lo que A mí me genera plata Para poder seguir haciendo contenido Y dejé la cuenta privada Yo antes era De los que decía Como marica A mí me da miedo La cuenta privada Que yo no sé qué Primero pues porque Tus estadísticas se borran Todo se va para el piso Como que tu trabajo De todo lo que llevas Se muere Yo dije como Si en verdad Quiero hacer grandes ligas Hay que como que Sacrificar otras cosas Dejé la cuenta privada Y en 24 horas 50 mil seguidores 50 mil en un día No jodas Sí Voy a ponerte a título ¿Cómo serán Mis seguidores en un día En Instagram? Entonces yo empecé Pues hay que aceptar Las solicitudes ¿no? Sí claro Entonces yo así Que yo no sé qué Yo llegué a Medellín Con 20 mil Al día siguiente Estaba con Pichicon Y yo como Ya tengo 50 mil seguidores Con esa la subí Como hasta 70 mil seguidores ¿Y la gente se te va? ¿Sigues con la cuenta privada? Siguí haciendo estrategias Porque yo dije Como que tengo que aprovechar Ah bueno Y como tengo la cuenta La cuenta privada Y las recomendaciones Que ya tenía en el perfil Siempre me llegaban Siempre me llegaban seguidores Entonces en un día Me podía hacer mil seguidores Cosas así Entonces hice la de San Andrés Y llegué a los 100 mil Entonces yo como ¿En qué momento? En tres meses Me hice 80 mil seguidores Fue como ¿Hace cuánto fue? Nada pues maricas Que yo acabo de llegar A los 100 mil Hace como 20 días Desde que estamos grabando esto Hace 20 días Maravilloso Es que por eso Tenía que estar aquí Mira Si tú en este momento Estás viendo este video O estás escuchando Este podcast por Spotify Quiero decirte Que eres una persona Privilegiada Hola Los de Spotify Eres una persona Privilegiada Porque estás Consumiendo un contenido Tan de valor Y que si tu interés Es crecer en redes sociales Esto te va a dar mucha luz Sí porque Llegan los seguidores Pero uno ¿Qué hace para mantener A los seguidores? Entonces cuando a mí Me llegan los seguidores Yo lo que hago Es empezar a interactuar Con ellos Entonces empiezo a hacer Como que me conozcan Un poquito más Como qué soy Qué hago Qué me gusta Mi diario vivir Porque es diferente Ver el TikTok De todo el tiempo comiendo A mi diario vivir Como el detrás de cámara De los videos Como me siento bien Me siento mal Blablabla Pues gracias a Dios He logrado mantener Los seguidores ¿Y tienes alguien Que te ayude? No, yo solo ¿Tú solo? ¿Y en qué momento Haces tanto? Dios mío Pues es que ahorita Estoy dedicado 100% a redes sociales Entonces yo edito Los videos con mi celular Miren Ahorita más tarde Vamos a ir A una actividad Con Sebastián Van a ir a trabajar conmigo Y quédense hasta el final Porque primero Vamos a hacer la sección De las preguntas De nuestros seguidores Así que vayan A mi cuenta de Instagram Para que estén enterados De cuándo hacemos entrevistas Y la idea es Que les vamos a hacer Las preguntas Pero después Ustedes nos van a ir A acompañar A cómo él hace Este contenido ¿De acuerdo? Porque ya lo tiene súper ¿Cómo lo dirías? Como Sincronizado Sí Sistematizado Sistematizado O sea como que yo grabo Edito El audio Y todo acá Entonces ya Y me queda mucho más fácil Entonces ya Y así es como Puedo sacar contenido Como en masa Y contenido Pues para mí De valor Y así He logrado lo que tengo Hoy en día Entonces Pero no sé Las redes me han dado mucho Y digamos Yo pasé de tener 5 mil vistas Que para una cuenta 20 mil seguidores Eso es como Ya poder alcanzar A tener vistas De 25 mil He tenido vistas De 30 mil Porque las redes Uno tampoco tiene Todos los días Las mismas vistas O sea tú Considerarías Tú consideras En este momento Que TikTok Es la herramienta Que te lleva Al público A Instagram Pero es desde Instagram Donde generarías Tu economía Sí Salen más campañas Por Instagram Que por TikTok Siento que Igual todavía A las marcas grandes Como que les da Un poquito de rigor Pautar en TikTok Porque también Es muy relativo Ajá Entonces porque Y bueno Pues porque tú En Instagram Tienes como Te puedes medir Cuántos clips Cuántos toques Le dieron al S En TikTok Como que no O sea como que Un video puede tener Un millón de vistas Pero en interacción Con la página Puede tener 10 En cambio Con Instagram Y como el público Ya es más segmentado Y como es más Como comunidad Puedo tener 10 mil vistas Pero toques De 500 toques Que eso es mucho Digamos como Para un restaurante O cosas así Claro ¿Has pensado En mudarte A otra red social? Facebook Pero siento Que es una plataforma Que no he entendido Muy bien No sé Cómo sincronizar Que un reel Se suba A Facebook Pero no quiero hacer Sin desmeditar El trabajo De las demás personas Subir el contenido Que ya tengo En TikTok E Instagram A Facebook Pues porque O sea si la gente Me está viendo en TikTok Para que van a ver Un video en Facebook Que es lo que me pasa En TikTok ¿Sabes por qué? Porque son públicos diferentes Son públicos diferentes Pero el contenido También es diferente Entonces ahorita Tengo pensado Un contenido Estrictamente Para Facebook Porque es lo que hablamos O sea como que Uno tiene que invertirla En verdad Si uno quiere salir adelante Como en una red social También es como Contenido de comida Pero con algo más No les digo por qué Hay mucha gente Que me envidia Y después se me copia Dentro de un año Volveremos a hacer Esta entrevista A ver cómo funcionaron Estas estrategias Como para cerrar Esta parte De esta charlita Yo quiero hacerte Una pregunta Muy bacana Y es ¿Tú estarías dispuesto En algún punto Abrirte para el público En general De dictar Tipo clases Como Oye quiero que tú Me manejes a mí La cuenta Así como lo hiciste Con otros influenciadores Ay sí lo he pensado Pero Es más trabajo O sea como que Ahorita también Como que estoy enfocado En otras cosas Tengo un proyecto Tengo mis redes Tengo todo esto Y digamos Amigos influenciadores Y me han dicho Como marica Dígame cómo hizo Para Y a mí me gusta En serio Me gusta mucho Pero pues siento Que el tema También de las personas Es complicado O sea No sé Si has visto Como esos cursos Que han sacado Como Jefferson Cosio Sinta Cosio El método Cosio El método Cosio Que yo no sé qué No sé cómo sea Pero pues la gente No está Como a gusto Con esos métodos Entonces tampoco Quiero como meterme Por allá A hacer un curso Que desde mi experiencia A mí me ha funcionado Pero puede que A ti no te funcione Es como complicado Pero sí me gustaría Como más adelante No tanto como para personas Que quieran hacer contenido Pues porque mi contenido De comida Mis estrategias Son también relacionadas A la comida Sino como con los restaurantes Para que ellos mismos Aprendan a manejar Sus redes sociales Para que ellos mismos Aprendan a hacer Como su contenido de valor Y no depender Solo de los influenciadores Que van a hacerles Un reel Les va bien Pero después Sus cuentas son feas Entonces ya la gente Interactúa con eso Eso sí me gustaría hacer Eso sí está muy lindo Llegamos a nuestra sección De Los seguidores Le preguntan A Bombito O al invitado Que tengamos Y aquí también Tenemos unas Van a ser corticas Juro decir toda la verdad ¿De qué color Nunca te pintarías el pelo? Negro Horrible Negro Porque siento que uno Se pinta el cabello negro Y ya no se lo puede Volver a pintar Oye mira que estuve Viendo unas entrevistas De Luisito Comunica Y el man decía Que las miniaturas Son demasiado importantes En YouTube Sí lo viste también En TikTok El fragmento Ah yo vi la entrevista Completa me apareció Y él decía Que los gamers Se la pasaban Pintándose el cabello Porque eso llamaba La atención de la miniatura Y es verdad En redes sociales Digamos No es lo mismo Que vean a alguien Con el cabello azul Que alguien normal A mí me reconocen En la calle Por el cabello azul O sea ¿Les gustaría que el amor No se pintara el pelo? Si yo Si yo no tuviera El cabello azul Siento que no Tendría como tanto Boom En redes sociales ¿Cuáles son los retos De un foodie? La misma comunidad foodie Y polémico Acá me voy a meter A temas de Donde una vez Me tocó salir A hacer historias Como Marija Ya Que fastidio Porque Ante los influenciadores Los invitaban a los restaurantes Y ellos hacían Ese tipo De contenido Pues porque eran los influenciadores Que tenían las vistas Pero ahora ya llegamos A otros de los foodies Que tenemos un nicho segmentado Y les va mucho mejor Pautar con un foodie Que tenga 10.000 seguidores A pautar con Alguien que tenga 200.000 seguidores En Instagram Ahorita muchos influenciadores Se quieren meter a hacer foodies ¿Ah sí? Sí Y se ve mucho O gente que hace contenido De comedia Que hace contenido De lifestyle Que hace contenido De carros Entonces ahora empiezan A hacer foodies Porque pues Maricao Obviamente es muy chévere Que a ti Te conozcan Te inviten Hasta te paguen Por ir a los restaurantes Oigan Pero aquí Quiero aclarar algo La gente pensará Y ese es el común De mucha gente Sobre esta opinión Y es Te están dando comida gratis Esto que vamos a grabar Después de acá No es gratis Porque tú le estás Trabajando al restaurante Yo les voy a decir algo Si a mí me dieran comida gratis Yo iría a comer Y yo no haría ningún tipo De video Ni de publicidad Es como un intercambio De servicios Que muchas veces A los restaurantes Son mucho más beneficiados Que nosotros mismos O sea nosotros vamos Y digamos que una cuenta por cara Puede salir como en 200.000 pesos Digamos Tú haces un video Y el video tiene Yo me fijo mucho en las compartidas Y en las veces guardadas Que son las personas Que están interesadas En ir al lugar Tienen 100 guardadas Y 100 compartidas Digamos que son 120 personas Dentro de las guardadas Y las estas Si van 50 personas ¿Cuánta plata se está haciendo El restaurante? Claro Entonces los que nos están dando comida gratis Nos están dando un servicio Y se los estamos multiplicando Por eso los restaurantes Tienen la confianza De pautar con nosotros Y por eso pautan con nosotros Y se posiciona Exacto Porque es que Si les mandamos tráfico O sea nosotros Si les mandamos gente O sea yo he tenido restaurantes En serio Son restaurantes divinos Todo Pero no están llenos Hago mi publicidad Y los restaurantes como Gracias Se nos llenó No tuvimos abasto Una vez en un parque En Parque Monarca Hicimos una publicidad también Y fue como Gracias a ustedes A los foodis Nos tocó contratar más personas Porque no damos abasto Sí como que A mí me pasa mucho Que yo simplemente subo el contenido Y me fijo en números Cuántas vistas tiene Cómo le fue Pero el verdadero impacto Son los restaurantes Entonces como que Yo subo mi video Y ya Pero uno no es consciente Como todo el flujo Que le está llevando a las personas Y muchas veces Se quieren aprovecharte nosotros Entonces ahí vamos A que la gente Que se está queriendo meter A hacer foodie Se están metiendo A cualquier restaurante A cualquier Están haciendo recomendaciones Que no son buenas Me llegó a pasar Ah Yo vi la historia Yo vi esa polémica Ajá Es que es obvio Que te atienden mejor a ti Que una persona del común Si yo voy a hacer una publicidad Obviamente me van a servir Lo mejor Porque es lo que se va a mostrar Y todo esto Y uno falla en no ver Cuáles son las recomendaciones Que tiene antes Cuáles son los comentarios Si en verdad la comida Está saliendo como a mí Me la están dando Y cuando van los seguidores Pues obviamente se ponen bravos Porque es una recomendación Que vieron por uno Están gastando plata Están gastando tiempo Y pasó con un restaurante Me echaron la culpa a mí Yo salí Y dije como En verdad son cosas Que se me salen de las manos Pero me hizo también Caer en cuenta de muchas cosas Y entre foodies Es como El que mejor restaurante va Al que mejor lo invitan El que más se la pasa en eventos Yo tuve un evento De influenciadores foodies En donde a mí me presentaron Como Hola como Él es bombito Tiene 300 mil seguidores Si me entiendes Como llegar al punto Como Hola soy bombito Y tengo 300 mil seguidores Si así también era en youtube Y yo me sentía tan incómodo Yo como marica Eso no importa Y pues que mi contenido Es muy también de calle O sea Obviamente ahorita Las pautas que me contratan Pues son restaurantes chéveres Pero yo inicié muy Probando una changua Y sigo haciendo videos Así como probando Cosas Entonces llega la gente Como Ay no Pedí un Pile Y yo como Y es gente que O sea No es por desmeritar El trabajo de nadie Pero marica Gente que tiene 10 mil seguidores Y es como Marica Yo estoy trabajando Con restaurantes Y yo como huevón Yo también Entonces son como Esas cosas ¿Aún sigues trabajando Para las gemelas? Ay sí Mis niñas Mis niñas Que se fueron a una gira En Europa Dejaron de subir contenido O sea Están a 50 mil De llegar al millón Entonces se fueron Al Tomorrowland Sí como que Ellas también están muy ocupadas Entonces como que Dejaron de subir videos Y tenían vistas De 800 mil Un millón Y el último que subieron Como 20 mil vistas Pero es por lo mismo Que YouTube te dice Como jajaja Peladito No Entonces igual No sabe a quién correrle Yo a las gemelas Le corro para todo Pero pues llega otro A pedirme un video De un día para otro Y yo lo lamento También tengo mi contenido Y tengo mis cosas Porque yo estoy en el momento Donde estoy priorizando Mi contenido Y mis cosas Más que el de los demás Importante eso Me cae Me cae Me cae Bueno Otra pregunta ¿Por qué te llamas Bombito? Yo me llamo Bombito Porque a mí De chiquito me decían Bombito Yo lo odiaba Lo detestaba Que me dijeran Bombito Voto se enteró Que a mí me decían Bombito Entonces cuando yo me mudé de casa Voto se metió otra vez A TikTok Entonces yo creé el TikTok Como para ver los videos de Voto Y dije como Ja 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 Me voy a colocar Bombito Pero Bombito era con B Y con M Bombito Sí como Bombito Y yo dije eso suena muy tierno Entonces yo dije voy a ser más rudo Y lo coloqué con V y con N Como Bombito Y ya Así me quedé ¿Y así te saludan y te dicen y todo? Sí a mí toda la gente Ya me conocí como Bombito Incluso yo ya me siento más Bombito Que Sebastián O que Sebastián Yo también Al principio fue súper raro para mí Y es raro De las personas que me conocían a mí Como de Sebastián Sí O de Triana Porque a mí me decían Triana A Bombito Sí Pero pues yo ya full me identifico O sea y siento que esto Que soy yo Soy Bombito El cabello azul Así recochero Porque yo Marica tú me conociste Yo antes andaba como con gorrito Ya era todo jejeje Sí más timidito Ajá Y ahora sí todos Bueno no todos pero bueno La última pregunta Y esta es clave 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 A él no le ha hecho daño Tanto comer carbohidratos Me parece que es exceso Sí y no Porque uno siempre muestra en redes Lo que uno quiere que las demás personas vean Yo lo que quiero es que me vean a mí comiendo Haciendo videos divertidos Chéveres La gente piensa que yo todos los días como por fuera de la casa Que yo todos los días me la paso comiendo hamburguesas Se siente así Sí Pero obviamente no es así Es porque yo ya tengo un contenido planeado Grabado Es como No sé si yo tengo una pauta en un restaurante Que se va a comer mucho Como que yo tampoco desayuno Que no está bien Si hay videos donde muestro como A veces que me hago mis desayunitos Y cosas así Pero obviamente Pues mira No estoy enfermo Si me entiendes Pero la gente se preocupa mucho por eso Obviamente yo también Sí igual también Siento que tiene que ver mucho también Con la cultura de la gordofobia Exacto Entonces tú tienes un cuerpo y un metabolismo Pues que te va a hacer ver delgado Y vas a estar delgado De pronto tal vez Como todas las personas en este mundo Tendrá sus propias inseguridades con el cuerpo Pero muchas veces la comida No necesariamente te va a engordar Por el tipo de cuerpo Exacto Que de pronto A veces se puede ver muy bizarro La forma en la que como Pues porque yo voy a un restaurante Y me sirve toda la carta La gente piensa que yo me como toda la carta Pero no O sea Yo como hasta donde me siento satisfecho Y la comida que sobra Te la doy a las personas que están conmigo O a las mismas personas que trabajan en los restaurantes Y también algo que hago mucho Es si a mí me sobra comida Se le doy algo a la persona de la calle Si me entiendes Como que la regalo Pues porque es comida Como que no me voy a comer A mí algo que me pasa mucho Es que yo me saturo De comer así Entonces como que me aburre También ya comer así Pero yo no es como que me la pase así Embutiéndome y tragándome La comida Porque también me dicen Que yo promuevo El consumo en exceso De comida Pero mira Yo te pregunto Estamos viviendo en Colombia En Colombia las personas No tienen la capacidad Para todos los días comer así No Entonces es muy raro Que digamos una persona Del común Dentro de lo que se gana Almuerce todos los días En restaurantes Exacto Como que almuerzas normal Y lo que haces Es me atrevería a decir Que ni siquiera los fines de semana Sino los días de quincena Tienen como el lugar Para ir Entonces como que Eso nos encargamos nosotros Como que ellos tengan Como distintas variedades De lugares Que para que cuando tengan La posibilidad económica Vayan a los restaurantes A comer un lugar chévere Obviamente yo Me la paso comiendo Haciendo esto Porque este es mi trabajo Este es mi contenido Yo le invierto a esto O sea si me entiendes Pero igual yo también Tengo mi mercado en la casa Yo tengo para hacerme Mis desayunos Para hacerme la comida Todo eso Y también acomodo Que si voy a hacer un video Entonces voy a comer Como que todo ese día Voy a estar comiendo esto O voy a estar comiendo lo otro También hay cosas que Digamos como Hay comidas No sé Haciendo 24 horas Comiendo como tal persona Hay cosas muy raras Entonces yo simplemente Lo que hago es probar la comida Pero pues no me la termino De comer toda Ok Bueno Me encantó esta entrevista A continuación Vamos a ver como Sistematizó el contenido Y como edita Y como funciona Todo este medio Vamos a ir a trabajar Vamos a ir a trabajar Sin embargo Muchas gracias por ver Este contenido Hasta este punto No olviden seguirlo En todas sus redes sociales Como Bombito Así como está apareciendo En pantalla Síganlo en TikTok En Instagram Próximamente en Facebook Y déjennos abajo En los comentarios Si estás viendo esto En YouTube ¿Qué te pareció el video? ¿Qué te gustaría? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué las contestaremos? Interactuaremos contigo Pero suscríbanse También a la mona No soy a mí ¡Ay, es cierto! Gracias Te puedes suscribir Activa la campanita De notificaciones Ok También todo eso Por supuesto No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba la mona Soy yo Para que vean más contenido Porque lo que publico acá No siempre es el contenido Que publico En historias de Instagram O en TikTok Etcétera Ya estamos en el restaurante Ahora Bueno Hoy vamos a hacer dos contenidos Iguales pero diferentes Estoy grabando 24 horas comiendo Como el rato Entonces vas a comer perro Para TikTok Pero para Instagram Vas a hacer la recomendación Si como tal del lugar Eso también es técnica Y sería bonita la comida Es técnica Y ahora se va a grabar comiendo Muchos planos de comida Y luego grabar su comida Pero este es el link Todo el video de TikTok Entonces ahí digo Que voy a comer Como el ron contreras Y acá que encontré la foto Y ahí digo que Va a comer perro caliente Por eso me vine acá Yo primero grabó la comida Como todo Y al final Grabo El lugar Como tal Y aparte tomamos la foto La miniatura Para el río Y como está la monita Ella me va a ayudar 24 horas comiendo Como el ron contreras Y vamos con el almuerzo Me encontré esta foto Así que vamos a comer perro Me vine para papas tóxicas Que es un restaurante De hamburguesas Y de perros Que por acá les dejo la dirección Si quieren ir Chao chavito Chao Tenga lindo día Y luego la soy yo No quería faltar eso En este video Un abrazo y yo Bum 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 Agárrate la falta Y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' delante Agárrate la falta Y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' Yo no soy delincuente Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Mi causa justa Es la libertad Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Abarto seguro Queremos ya Agárrate la falta Agárrate la falta Agárrate la falta No soy delincuente Yo no soy delincuente